¡Gol! Y arranca el partido. ¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando a Partidos de la Selección Mexicana. Último partido de preparación para la Selección Mexicana. La revancha, nada más y nada menos que contra Suecia. Así es, la revancha. Yo recuerdo bastante bien aquel partido del 2018 en el que México prácticamente ya estaba clasificado. Y bueno, no más tenía que empatar por lo menos con Suecia, ¿no? Y bueno, como siempre se confían, pues les metieron tres pepinazos. Me recuerdo bastante bien que todos estábamos pendientes del otro partido de Alemania contra Corea del Sur. Ya que ese podría ser el que nos llevara a la segunda ronda. Porque sorpresivamente, si Alemania ganaba, ya que México estaba perdiendo, quedarían eliminados. Y pues sí, fueron momentos de caos, momentos de incertidumbre. Y sí, todos estábamos sufriendo. Yo también estaba sufriendo. Sí, grabé video de esa crónica. Pero lamentablemente perdí los videos. Así que, nunca lo verán en el canal. Pero al menos, yo les informo que sí, efectivamente grabé videos. Pero los perdí. Ahora, México contra Suecia. Partido amistoso. Vamos a ver si se hace la revancha con él. Así que, por favor, acompáñenme todos en esta gran crónica. Cámara. ¿Escucharon eso, banda? Lo gritaron. Lo gritaron. Así es. Lo han gritado. Pero bueno. No va a pasar nada. Penal. Ese es penal. Apenas, apenas, apenitas en la línea fue la falta. No manches. Imagínate. No, pinche penalazo. No, imagínate. No, bueno. De todos modos, en las poquísimas llegadas que está teniendo Suecia. Es muy peligroso. Y no tardan en hacer alguna sorpresita. Así que, mucho cuidado con Suecia. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Gol de Suecia. Creo que se veía venir, banda. Efectivamente, llegó. Llegó lo que habíamos planteado en un principio. Que era que Suecia anotara un gol, por lo menos. Suecia no está dominando el partido México. Es el que tiene la posesión. Sin embargo, están teniendo muchos errores. Como siempre. No juegan a nada. Y en estas poquísimas oportunidades que tuvo Suecia. Como por ejemplo esta. Ha anotado. Y vaya. La verdad es que no me sorprende. Sabía que esto podía pasar. Y con esto nos vamos dando cuenta de que no vamos con dignidad al Mundial. Ya sabemos que es lo que nos espera. Nos va a ir de la chingada. Y nada. Pues vamos a ver que sigue. A ver si se queda así el resultado. O si Suecia logra anotar más goles. La verdad es que no espero nada de México. Así que. Nada. Vamos a ver. Vamos a ver que más sigue. Por favor, acompáñenme. Gol. Gol de México. A huevo, banda. Alexis Vega. Eres un crack. Eres un ídolo. Tú nos vas a salvar. De no quedarnos en fase de grupos. No, la verdad es que no estoy. Estoy diciendo puras penejadas. Pero bueno. Ya empató México. Vaya. Aceptable, ¿no? Aceptable. Vaya. Sí quería gritar el gol. Pero lo que pasa es que desde hace unos días. Me enfermé de la garganta. Y pues todavía tengo algo de molestia. Espero recuperarme para el mundial. Así que nada. Comenten, ¿no? Gol. Gol. Gol de Suecia. Gol de Suecia. Se los dije. Vaya. Suecia. Sí. Finalmente se cumplió la profecía. Lo que habíamos previsto desde antes. Suecia nos tiene de hijos. Suecia es nuestro padre. Nuestro papá. Y México es su perra. Ya desde hace cuánto que no le ganamos a Suecia, me pregunto yo. Es más, ni siquiera pienso que hayamos ganado alguna vez. Es más, ni siquiera. La revancha. Bien, gracias. Bueno. Pues sí. Espero que ya se hayan mentalizado todos ustedes. De que en la Copa Mundial solamente van a ser vergüenzas. Van a ser humillados, golpeados, escupidos. Y nada, pues. Este equipo ya no tiene salvación en este barco. Nos hundimos todos. Y supongo que ya va a quedar así, ¿eh? Porque la neta México ya no está atacando. Pero anda defendiendo como si fueran ganando. Y bueno, pues gracias a eso. Llegó el segundo gol de Suecia. Yo creo que hasta aquí la voy a dejar. Porque no sé. No veo por dónde, la verdad. Así que ya sabes que si este video te gustó. Y quieres más de estos. Por supuesto. Vamos a traerles también los del Mundial. Así que no se lo pueden perder. Muchas gracias por ver. Si te quedaste hasta aquí. Y nada. Ya sabes que nos vemos. Hasta la próxima. Cámara.